Enseguida vamos a hablar con la información del deporte, pero nos vamos ahora a repasar lo que aconteció hoy en Casa Rosada. Semana de cambios, semana en la que asumió Silvina Batakis. Hoy el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa de Gobierno al titular de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa, y estuvo reunido desde las 13 con Silvina Batakis, por supuesto que muchos temas para tratar. Massa vino a contarles sobre la sesión de ayer y las leyes que se aprobaron. Muy contentos los dos por una muy buena sesión para el oficialismo. Esto es lo que dicen las fuentes oficiales con respecto a la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con Massa. Y, por supuesto, trascenderá lo que tiene que ver con Batakis. Insisto, está definiendo su equipo. Batakis tiene muchos temas sobre los cuales habrá que tomar decisiones. Uno de ellos es Precios Cuidados. Pero para hablar de economía, ya está aquí Nazarena Lomagno. ¿Cómo estás, Nazarena? Bienvenida. ¿Cómo estás? Felicitas. Y sí, le tenemos que decir chau a Guillermo Han. Era el último riñón que quedaba del exministro. Era casi una obviedad, ¿no? Porque era, digamos, del riñón de Guzmán. Había llegado para reemplazar a Feletti. Era casi obvio que salía. Sí, lo que pasa es que duró 44 días. Ha cumplido récord. El secretario de Comercio Interior que menos tiempo tuvo en la gestión. Se va, volvemos a decir, ha sido designado por el exministro de Economía. Se va, entonces, una vez presentada la renuncia de Martín Guzmán. Quien llegue será el cuarto. ¿Cómo? Quien llegue será el cuarto, digo. Vamos por el cuarto. Por el cuarto secretario de Comercio Interior. Tal cual. Bueno, ya hay nombre. Quien llega, quien reemplaza a Guillermo Han en la Secretaría de Comercio Interior es Martín Polera. Hasta ahora, subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior. Un hombre de Guado de Pedro, ¿sí? Con relación con Scioli y, por default... Con Bataki. Con Bataki. Había venido trabajando con ella. Había venido trabajando con ella, exactamente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Han, bueno, a un día antes de renovar Precios Cuidados, Han se retira y algunas empresas comienzan a preguntarse, bueno, si mañana se renueva este programa, ¿cuáles van a ser las pautas definitorias, no? Lo que se estaba arreglando en el último tiempo tenía que ver con reducir la canasta de Precios Cuidados. Hoy en día están 1.300. Lo que hablan diversos empresarios es que esa canasta se pueda reducir a menos de 1.000, ¿sí? Porque dicen, nosotros queremos garantizar el abastecimiento. A un nivel de 1.300 productos no podíamos. Bueno, si pueden o no, ya es cuestión argumentativa de ellos o si es una cuestión más especulativa, pero es al menos lo que dicen. Y, además, estaban pidiendo una fuerte actualización de estos productos. Hoy me explicaban, los productos de Precios Cuidados aumentaron en el año 17%. La inflación acumulada ya está por encima del 30%. Así que actualización, distribución de esos aumentos y cantidad de productos de Precios Cuidados es uno de los temas que deja Han para la nueva tarea de Polera. Perfecto. Volveremos a hablar de economía, Nazarena.